No me destruyas con tus mitomanías Me rasguen mis alas que me duelen Pastillas gigantes, recalmaras secretas Con luces obscenas, sáquenme de ti Y es triste aceptarlo, pero no vale llorarlo Uno siempre recibe lo que viene dando Ya no afiles las navajas Ya no me haces daño cuando me las clavas Ya no afiles los colmillos Ya no me haces daño cuando me desangras Ya no me destruyas más Ya no me destruyas más Ya no me destruyas Mejor desaparecer No rasgues mis alas que me duelen Ya no me destruyas más No me destruyas más No necesito más No me destruyas más Ya no afiles las navajas Ya no me haces daño cuando me las clavas Ya no afiles los colmillos Ya no me destruyas más 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.